Bueno, creo que era una prueba de la cual veníamos, una prueba que estaba buscando el oro hace tiempo. Nos preparamos muy bien para esta competencia y creo que las cosas se dieron. Fue muy bueno correr con los niños C4, C5. Tuve la oportunidad de aguantar los primeros arranconazos que ellos dieron y pude irme con ellos. Y ahí sí, como decimos, me tocó meter alma, corazón, fuerza y mucho coraje para aguantar y poder ir sacando tiempo a mis rivales. Bueno, cuando íbamos en la tercera vuelta empecé a mirar, ya no venía nadie, empecé a preguntar a los entrenadores, al mecánico que cuánto iba porque estaba desesperada, no sabía si iba a poder aguantarle a los niños. Afortunadamente tuve un gran equipo, no sé si se dieron cuenta, mi esposo corrió conmigo. Esta medalla es de los dos. Creo que también fue una motivación para mí que él estuviera ahí, que nos pudiéramos colaborar. Y esta medalla es de los dos, de nuestra familia, de Colombia y de todos. A mi hija, es para mi hija Isabela Matizosa. Sé que he estado muy ausente como mamá, pero yo sé que va a sentirse muy orgullosa de los papás que tiene porque lo que hacemos es por ella, para ella, para Elías Matiz también, que es el hijo de mi esposo y es como otro hijo para mí. De verdad que los amamos mucho y tal vez no compartimos con ellos, pero se van a sentir orgullosos de los papás que tienen.